¡Suscríbete al canal! El equipo de Eric Acuña lo logró venciendo 3x1 a República Dominicana en un partido en el que la República Dominicana demostró por qué era quizás el rival más complicado. Es cierto que perdió contra Costa Rica en la fecha anterior, pero fue un equipo que le puso resistencia hasta cierto punto al equipo nacional. Lo curioso de este equipo es que anota bastante rápido, de hecho es el tercer partido consecutivo que consigue un gol en los primeros minutos. Y es que la capitana Victoria Mesa anotó un muy buen gol al minuto 2 de partido y con esto el Salvador se ponía a ganar ante la República Dominicana. Hay que decir que a pesar del gol el partido de Victoria Mesa no fue de los mejores, de hecho creo que no fue quizás su tarde, su partido. Pero de alguna manera las demás compañeras respondieron ante un partido que el propio entrenador se los remarcaba en las indicaciones. Porque al no tener narración se escuchaba bastante cosas de lo que se decía en el campo y el propio Eric Acuña le dijo tranquila que es uno de esos partidos. Ahora, el Salvador dominó esa parte del partido hasta el minuto 20 que en un tiro libre casi que recostado al lado izquierdo cae el gol de la República Dominicana 1-1. Es de ese minuto de ese gol hacia el cierre del primer tiempo fue el momento en el que la República Dominicana dominó más, encerró más. El equipo nacional fue un poco retrocediendo hasta que ya iniciada la segunda parte y vuelvo y repito de este equipo. Anota súper rápido porque al minuto 47 Linda Guillén con un muy buen tiro libre con complicidad de la arquera dominicana puso el 2-1 y esto hizo que la República Dominicana cayera en un bache de no poder llegar al arco de Andrea Dada. El Salvador manejó el partido desde ahí, desde la posesión, desde tratar de jugar por bandas, por el medio hasta que Yasmín Díaz iría expulsada por doble amarilla en una jugada que un poco digamos polémica porque toca el balón y no es la intención de ella llevarse a la jugadora. Sin embargo, el árbitro central le sacó la segunda amarilla y se fue expulsada. A partir de ahí yo creí que el partido iba a ser un poco más El Salvador esperando, pero no. Erika Acuña paró su equipo casi que en un bloque medio y ahí es donde defendía a El Salvador. El Salvador no tenía muchas oportunidades de llegar a la República Dominicana hasta que al minuto 87 Casey Villatoro ponía el 3-1 y había entrado de cambio por Carlos Díaz que no había tenido un buen partido. Y al 87, El Salvador ya se sentía básicamente ganador. La República Dominicana intentó un poco más acercarse al cuadro cuscatleco. Sin embargo, no se logró y al minuto 90 hubo una chance un poquito más para la República Dominicana, pero la controló muy bien Andrea Dada. Y así ganó la selección femenina sub-19. Tendrá que enfrentarse el próximo 11 de marzo contra el ganador del grupo A, que en teoría tendría que ser Panamá, que es quizás el gran rival en fútbol femenino. Habrá que ver cómo le va en la final. Ojalá le puedan dar seguimiento a este proceso de este equipo. Es cierto, es un torneo amistoso e invitacional, pero que sirve mucho para ver a qué jugadoras para los procesos ya oficiales y sobre todo darles ritmo de competencia a muchas. Entonces, a mí me ha gustado este equipo. Yo creo que me ha gustado un equipo bastante práctico, que anota bastante rápido. Lo quiero ver contra Panamá, que yo insisto, es el gran rival en fútbol femenino en el área centroamericana. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal de El Salvador Fan Club, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando sacamos un nuevo video. Y sintonizarnos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde por Radio VFM 102.1 y en los directos de este canal de YouTube. Para mí es un placer, nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ver el video!